Hola, soy Edith Molnar, soy profesora en el Departamento de Ingeniería Química y doy clases en materias de grado y en materias de ingreso. Como buena química, me encanta hacer experiencias de laboratorio, por eso hoy los invito a que compartamos unas juntos. ¡Vamos! Agregamos unos 50 mililitros de agua oxigenada 50 volúmenes, comprada en un negocio de peluquería, y unas cucharaditas de permanganato de potasio, 4 o 5 cucharaditas pequeñas. Agitamos y vamos a ver qué pasa. El permanganato de potasio es un oxidante fuerte que actúa con el agua oxigenada, dando una reacción redox. Esta reacción es exotérmica, quiere decir que libera calor. Entre sus productos se obtiene oxígeno y vapor de agua. Tenemos que tener cuidado cuando la realizamos, como toda reacción química, y usar elementos de protección, guantes y gafas mínimamente. Bueno, espero les haya gustado y podamos encontrarnos en otra oportunidad compartiendo más experiencias. ¡Gracias!